El Día del Padre es una fecha que no todos los hombres disfrutan con sus familias. El tercer domingo de junio es para muchos papás como cualquier fecha o incluso un día triste, pues le recuerda el abandono o la distancia con sus hijos. Ahorita no tengo a dónde ir porque ahora sí, como me separé de mi esposa, pues no tengo hijos. Hijo los tengo, pero todos se quedaron en Puebla. Sí, son siete, pero ahora sí de esos nomás tengo contacto con una hija. Sí, ya los demás, pues, como uno son varones, dos varones y los demás son mujeres. Nunca, nunca lo he celebrado ni mi cumpleaños. Hace como dos años me hicieron un regalo, lo que nunca en mi vida había yo recibido eso. Pero hay que darle gracias a Dios que estamos aquí pendientes y que Dios nos da cada día la gracia de vivir. Esas son otras historias de paternidad que se viven día a día en la ciudad de Jalapa con los boleros de Jalitik en la calle Lucio de la zona centro. Son los testimonios de algunos boleros de Jalapa quienes en la banqueta de la calle Lucio cerca del puente de Jalitik buscan diariamente la forma de llevar el sustento a sus familias o en el caso de quienes viven solos para solventar sus gastos. Pues yo llego aquí desde las seis y media de la mañana y para estar aquí hasta las seis o siete de la noche para poder llevar algo a casa, para poder sostener el hogar. Hay que trabajar un poco más duro para poder sacar lo suficiente y poder llevar a casa lo necesario. Pues la mera verdad, hay que irse ahora sí recortando de unas cosas para ir llevando un poco y así. Hay unos 200, 300, pero cuando está bueno, cuando no unos 100 baros y así. Social e históricamente la imagen y rol de proveedores se ha asociado a la paternidad y a la vez se les considera a los papás poco o nada sensibles, roles que recientemente han cambiado, igual que la construcción de las nuevas paternidades. Héctor Juanz, RTV, Más Noticias. Gracias. ¡Gracias!